Ayer pusimos la información del EARF MIX, nos da 41.600 Vamos a la aplicación de O-RINK 41.400, nos está dando V1-123, 129, 138, 165 Level off MSL 1508 Los tenemos V1-123, 129, 138, 165 V2 plus 10 Level off MDA 1,510 Power limit 92.2 92.2 Clearance fue Clear to Guadalajara Via de Miami 5 Departure Nati Transition Se las enseño No es Albur Que dice Que dice From Opaloka Runway 0-9 left Climb Heading 0-9-3 Que ya lo pusimos aquí Vamos en este Ok Maintain 2,000 Que de hecho está en la Clearance Ahí De acuerdo a la Clearance Or Assign higher altitudes And expect vectors to appropriate transition Que sería Nati Expect for the Clearance To file altitude 10 minutes After departure Voy a ver que anda con el pago Ahora te regreso Ok Despegamos De Opaloka Que está aquí 0-9-3 Y nos darían Na Nati Oops Entonces el Clearance fue Miami 5 Departure Nati Transition As Files Que fue directamente Nati Canoa Upper Bravo 646 Mérida Upper Juliette 1-8 Veracruz Upper Juliette 1-2 Toluca Upper Juliette 1-8 Veracruz Número 3 Guadalajara Ascender de material 2000 pies 3-8-0 Final Departure Frequency 128.6 Código 2341 2341 Entonces Aquí Luego Ajustamos El FCP Flight Control Panel Con Speed Unos les gusta poner 200 nudos Otros V2 V2 Que son 248 V8 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 V10 V8 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 V8